Hola, mi nombre es Sauce y soy un procrastinador. Hola, Sauce. ¿Cómo estás? Hace siete años empecé con las redes sociales, lancé mi disco, pero no he actualizado mucho nada. Mi segundo disco salió siete años después del primero, con casi el 90% de las mismas canciones. Mi blog está medio votado, mi canal de YouTube está muy votado y soy un procrastinador en busca de una solución. Siempre estoy buscando formas de cómo arreglar eso, en cómo llevar más a cabo ideas. Quiero solamente pensar ideas. Básicamente busco información de cómo dejar de procrastinar y gracias a eso procrastino aún más. Entonces, tengo un problema. Así que esto tiene que parar. Ahora, entre nosotros esto igual es cómo procrastinar porque yo hago canciones. No estoy dedicado a cómo hacer el video. Pero sí tenía un video de blog hace mucho tiempo atrás y me pareció que la acción podía generar mayor inercia. Esto lo encuentro como una buena forma de batir el hacer por otro hacer. Es como cuando ordenáis el escritorio en la oficina. No sé si han notado, pero si ustedes ordenan el escritorio en la oficina, nadie va a pensar que no estás haciendo una pega. Estás ordenando el escritorio y eso es como súper bien. Es una forma aceptada socialmente de procrastinar. Esto para mí es parecido. Sí, vamos a hacer exactamente eso. Para evadir empezar este video, vamos a evadir de lo que se trata este video. Pero de una forma socialmente aceptable. Voy a ordenar mi escritorio. Ordenar el espacio de trabajo nunca será una mala forma de evadir la responsabilidad de evadir el trabajo. Porque un lugar de trabajo que sea estéticamente atractivo para uno, siempre va a invitar a ser usado. Hay un libro que es muy bueno y tiene muchas historias sobre esto. Hacer realidad las ideas. Make a Day and Happen de Scott Belskip. Es un libro como anecdotario de mucha gente exitosa, que es altamente productiva. Y habla de eso. La estética de los sistemas, de los lugares de trabajo, influye mucho en las ganas de que uno se motive y haga realidad las cosas. Este libro es súper súper bueno. Tiene muchos tips para volverse más productivo. Y claro, todos esos tips no los he seguido hasta ahora. Ya, dicho todo esto, me saltan preguntas. ¿Este blog va a ser siempre así? No lo sé. Este es un blog personal. Porque este blog lo hago para mí y quiero compartirlo con ustedes. Quiero hablar mucho de productividad y creatividad porque yo necesito tener en la cabeza súper fresco todo lo que he aprendido de productividad y creatividad y por mi plan de hacer más, crear más. Entonces yo tenía esta idea hace mucho rato y fue como al diablo, rec y hablando. Así que disculpen si es muy fome, pero voy a mejorar, voy a mejorar. Eso es todo lo que quiero hacer con este blog. Y es un blog de un procrastinador en rehabilitación. Así que espero que me acompañen en este camino. Suscríbete, comparte y nos vemos mañana si es que el plan B no se ejecuta. B no se ejecuta.